Saludos a los miembros del movimiento Thiergeist y del proyecto Venus. Somos Anonymous. Somos todos demasiado enterados de las tentativas de su gente nombrada al ejército privado nuestro. Esto no es un mensaje de cese y desista. El objetivo de este mensaje es explicar a sus grupos que no usamos nombres, y no somos un ejército privado para luchar por, o con, nombres. Hay muchos entre nosotros que estamos de acuerdo con su grupos llamados sobre el retiro de divisas. En efecto, es la única solución. Sin embargo, sus nombres siempre están en el camino de sus objetivos e ideas. Hay muchos que infundadamente creen que son eugenistas o trabaja para otro, grupos llamados más ilusorios, o peor, solo debido a lo que se ha hecho adjunto a sus nombres. Sus nombres también le hacen aparecer como un culto cuando sus miembros simplemente espanean los nombres en vez de las ideas. Somos Anonymous. No tenemos nombres. Nuestra ideología es la de ningunas ideologías, ningunas etiquetas y ningunas moralejas culturalmente dependientes. Cuando uno es anónimo, uno es libre y realmente solo ligado por la ley natural. Lo mismo es verdad de ideas. Cuando las ideas no son anónimas, se ponen grilletes y no son libres. Pedimos que realmente se libere de su ideología de etiquetas y nombres, se haga anónimo, y juntos nos uniremos como uno dividido por cero. Usted y sus ideas serán ambos libres. Varios de nosotros procuran convencer a los demás en el idemint de que quitar divisas es la única manera de socavarnos de este hoyo en el cual estamos. Mientras extensamente con éxito, son demasiado unos cuantos en un mar de muchos, y también hay los escépticos acérrimos. Más es necesario para liberarse. Si realmente decide hacerse anónimo, saber que no debería usar nombres. No use ningún nombre propio de ningún grupo o idea o persona, porque los nombres se pueden dividir y conquistar. Los nombres se pueden difamar, destruirse y arrastrarse. Las ideas no pueden ser destruidas. Permanezca fuerte. Permanezca bien informado. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos, no olvidamos. Le esperamos. No perdonamos, no perdonamos, no perdonamos, no perdonamos.